Calma siempre y cuando no te encuentres en ti No aguanto ver mi cama fría antes de irme a dormir Ve el imaginar que el tiempo nunca me hará feliz Mientras te pensaba nunca estabas tú pensando en mí Dime cómo dejo de vivir esta mentira Estoy viendo el de mí